Hola, hola a todas mis hermosas, bienvenidas una vez a este canal Recuperando Mis Rizos. El día de hoy vamos a hacer la definición híbrida de cabellos saludables. Bienvenidas. Yuli menciona tres pasos fundamentales a la hora de realizar esta definición híbrida. El primer paso es que el cabello debe estar bien húmedo. Como segundo paso utilizar una crema de peinar más una crema definidora de rizo. Y el tercer paso infaltable dice que debemos utilizar un peine para que el producto se deslice fácilmente. Desde que vi esta definición de Yuli me identifiqué muchísimo con ella porque tengo también multitexturas en mi cabello. Y es por eso que el día de hoy vamos a realizar este video para que muchísimas de ustedes que están aquí en el canal y si de casualidad no han visto los videos de Yuli se vayan a verlos. Su canal es este que está por aquí, cabellos saludables. Y también se lo voy a dejar el link de este video en la cajita de información. Creo que este fondo no le va bien a este video. Si tengo el cabello negro y el fondo atrás está oscuro, creo que no va a resaltar esta definición. Así que vamos a cambiarlo. Ahora sí, estamos mucho mejor. En este caso yo estaría reemplazando el living de Jamaica Black por este living blindaje de la línea de Noves. Y como crema de peinar voy a estar utilizando crema de coco de la marca Cantu. Ahora bien, comenzamos y pasamos a utilizar todos los pasos que Yuli nos está indicando en su video. Para este proceso simplemente vamos a comenzar de la siguiente manera, tal como ella dice, paso a paso. Bueno, el proceso básicamente es dividir el cabello en tres secciones, nuca, medio y frontal. Para esto debemos comenzar por la parte posterior de la cabeza aplicando crema de peinar y seguidamente la crema definidora en junto. No es que vamos a esperar que seque el living y después vamos a aplicar, no. Inmediatamente aplicada la crema de peinar vamos a utilizar entonces la crema definidora. Vamos a hacer paso a paso Finger Coils. Se utiliza bien el Finger Coil las veces que sea necesaria para que tu rizo quede bien definido. Rizos híbrido nace de parte de Yuli basada en darle más definición a esos rizos que son multitexturas. Es decir, que puedes tener en tu cabello diferentes texturas como 2, 3, 4, A, B o C respectivamente. Esta es una variedad de patrones que tenemos en nuestro cabello y muchísimas personas les pasa y es el caso de Yuli. Es por eso que ella ha tratado de conjugar muchos factores en esta rutina capilar para poder brindarles aquellos cabellos simplemente unos rizos muchísimo más definidos, libres de frizz. Utilizar menos tiempo en la aplicación de los productos, que no se pierda el patrón original del rizo y sobre todo que no se hagan nudos a la hora de hacer la definición. Vamos a pasar la cámara rápida para que podamos avanzar en el proceso, ya que al llegar a la segunda parte de la división que hicimos, es decir, en la mitad de la cabeza, cabello saludable utiliza otra técnica que es rizo a rizo para lograr que quede muchísimo más largo el rizo en esta área y sobre todo lo deja más grueso como el tamaño del dedo para poder separar al momento de que esté seco. Esta definición híbrida de cabellos saludables funciona exclusivamente en los cabellos ondulados, rizados, crespos o afro. Me agrada muchísimo estas técnicas que Yuli está utilizando en este video porque realmente nos pueden dar un resultado maravilloso y es por eso que el día de hoy estamos haciendo... No olvides de que tienes que pasar por el canal de Yuli, cabellos saludables, los puedes buscar aquí en YouTube, la puedes seguir por Instagram también que tiene muchísimos tips para ti. Esta técnica de rizo a rizo es la que se va a utilizar de la mitad de la cabeza hacia adelante. En este caso, chicas, no logré que los productos exclusivos que Yuli está utilizando me llegaran al país. Como muchísimos de ustedes saben, estos productos, el Shea Moisture es un producto americano y tendría que traerlo de Estados Unidos que lastimosamente en las últimas compras que hice no llegó. Si quieren saber la reseña de estos productos que estaré utilizando, próximamente las van a ver aquí en el canal. Va a terminar haciendo scrums, es decir, cerrando la mano o puño hacia arriba de esta forma. El truco espectacular de Yuli es que utiliza un gorro de satín. Este gorro de satín es justamente para cubrir nuestros rizos, así tal cual como lo están oyendo, para cubrirlo por un periodo de 20 minutos. Mientras pasa ese tiempo, Yuli sugiere, hagamos nuestros quehaceres de casa, maquillaje, vestirnos, etc. Y como menciona ella, ¡voilá! Este cabello lo ha dejado secar al aire libre, no le generó ningún frizz. Este es el resultado que ustedes están viendo el día de hoy con la definición híbrida de cabellos saludables. Si este video te ha gustado, te invito a que le dejes un like, que te volques inmediatamente a ver ese video en el canal de Yuli, para que puedas identificar cada uno de los productos y la técnica que ella utilizó y sobre todo para que veas el resultado del cabello. Le quedaron unos rizos súper espectaculares. Lamentablemente, mi cabello no es tan largo como el de Yuli. Además, Yuli tiene abundante cabello, tiene largor y abundancia, cosa que me falta a mí en estos momentos. Pero la verdad, la técnica me gustó, me siento los rizos bastante hidratado, a pesar de que no utilicé exclusivamente los productos que ella tiene. Este es el resultado que ustedes están viendo el día de hoy con la definición híbrida de cabellos saludables. Te suscribas aquí en el canal, recuperando mis rizos, le piques a la campanita. Y les agradezco a todas ustedes por haber visto este video hasta el final. No olviden que todos los martes vamos a tener este tipo de videos como rutinas, consejos y muchísimas otras cosas para que podamos definir mejor y cuidar nuestros rizos. Hasta una próxima oportunidad. No te olvides que yo soy Rosy y que en este canal siempre encuentras cosas buenas. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!